Hola a todos, somos en un nuevo video del canal de la Holanda88 Y esta vez estamos aquí en Clash of Clans Y como pueden ver, estamos en la primera guerra del clan Furious Wizards, con copyright Así que no nos pueden copiar el nombre, en el copyright Y pues perdimos, como siempre, bueno yo no participé Perdieron, quedamos 25-28, bueno quedaron 25-28, pues al final fue una guerra Muy pero muy pero para ser la primera guerra Pero pues vamos a estar analizando unos cuantos ataques de 3 estrellas Y también algunos de 2 estrellas, pero primero vamos a ver los de 3 Y vamos a empezar con este ataque de De Zipotón, que es uno de los más Más pros de nuestro clan, bueno, más o menos, bueno si es pro Zipotón, 100% vamos a verlo ¿Qué opinan de Zipotón ustedes? Estamos aquí con nuestro compañero Pejelagarto y señor Golem Que se me olvidó mencionarlos, a ver que creen, que creen ¿Qué creen de su ejército? Zipotón tiene un ejército muy bien, más que los golems Y pues unos mutapuercos sirven Para llegar a la torre y también los terremotos Para que los golems no se distraigan tanto En los muros, creo que no se alcanzó a decir No creo que hayan escuchado lo que hayan dicho Pero no importa, y pues como pueden ver ¿A qué se les parece ese ejército? Muy bien, muy bien, pero ¿qué? ¿A qué se parece? ¿Quién creen que lo utiliza? A tú A tú, se parece a tú Vamos a continuar, vamos a ver cómo realiza Cómo realiza su ataque Y pues Zipotón inicia, no sé por dónde Porque no vi su repetición Pobrecito, pero no importa Aprecio tu honestidad Vamos a ver este Sí, pero no lo harán, no me importa Aquí inicia con los terremotos Para abrir zona y meterse directamente a la junta Miren aquí cómo tira esos muros Esos muros de pro Vamos a ver cómo saca el castillo del clan Que yo nunca lo saco Pero él sí Y inicia con puntos ciegos Como siempre Vamos a ver qué más hace A ver, ¿qué ustedes opinan de esa arquera? Uh, parece que esta es la forma antigua De matar castillos Es lanzar el golem Y que se distraigan con el golem Y matarla con magos Pero pues esta vez no funcionó Solo distrayó al globo Y ahí van los rompemuros que abren zona Madre mía Mira esos magos cómo matan a ese dragón ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la táctica? Pues el dragón ya se murió Y obviamente el globo va a ser blanco fácil Para matarlo, obviamente ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de este ataque? Ah, que la cagó Porque se le fue el dragón Y ese es lo más poderoso Pues ahí le doné un peca Como pueden ver un peca muy potente Y pues todas las tropas Ya están entrando al centro Vamos a darle velocidad a Portos Para no alargar tanto este video Únanse, donamos brujas Sí, yo dono brujas Únanse Nada más yo Porque soy el único que las tengo, creo Y como pueden ver Ahí inicia con los montapuercos aquí arriba Como siempre les digo Inician con montapuercos por arriba No sé, nunca les he dicho eso Pero no importa Y pues ahí inicia con la primera curación Y pues aquí está el peca doloroso El mío ¿Qué opinan de los montapuercos? ¿Cómo fueron lanzados? Ah, muy bien, muy bien Ah, pues sus puercos Están muy bien, muy bien Los puercos Los gallotos que se les salen a peje al lagarto Y pues ahí termina la limpieza Vamos a ver cómo limpia No, ya no lo vamos a ver Pero saca 100% al final Pues fue un buen ataque ¿No creen? Un buen ataque Excelente, excelente Y vamos a ver otro 100% Ahorita vamos a ver las de dos De peje al lagarto ¡Pegje al lagarto! ¡Queremos ver tu repetición! Ok, ok, muy bien Vamos a ver Uh, ¿qué te parece el ejército Que conforma a peje al lagarto, señor golem? Horrible ¡Horrible! Peje al lagarto ¿Tú qué opinas de tu ejército? Muy bien, muy bien ¿Cómo lo diseñaste? Lo diseñé pues Crackeándonos Basándome en el ejército anterior De los que tenía antes en mi cuenta pequeña O sea, gigantes Rompemuros y arqueras Y nomás le fue integrando Tropas oscuras ¡Ah, qué bien la explicación! Y pues ya escucharon La táctica de peje al lagarto Y vamos a ver Cómo le fue con su 100% Y como pueden ver Sacar el castillo Como buen jugador lo hace Y pues se lo lleva a la esquina Como buen jugador lo hace Pero no trae veneno Porque no sabe Cómo es un buen jugador Porque no tiene venenos No tiene venenos No tiene venenos Por eso Y pues ahí mata perfectamente al dragón Muy bien esa táctica de arqueras Y pues acá inicia con los gigantes Con rompemuros y todas esas cosas Y voy a tapar esa parte No se preocupen No se preocupen Y pues aquí como pueden ver Inicia con el foner De arqueras y magos Y he hecho unos montapuercos Que oh madre mía Esos montapuercos son muy potentes En esa aldea Pues sí Era un ayuntamiento 7 Con defensas de nivel 6 ¿Quién usa montapuercos? Yo uso montapuercos Madre mía Y pues ahí termina de limpiar Y pues fue un 100% fácil Porque vean Es un abuso Era ayuntamiento 6 Contra ayuntamiento 7 Aquí decía que era ayuntamiento 7 Pero tenía defensa de ayuntamiento 6 Era mi espejo 100% 100% al final Vamos a ver otro siguiente ataque Pegelagarto otra vez No vamos a pasar de pegelagarto Ahora Calistra Ahorita vamos a ir por el tuyo Calistra ¿Qué opinas del ataque de Calistra? Bueno ahorita vamos a ver ¿Qué opinas del ejército de Calistra? Bastante potente para esa aldea Pero según yo Debería ser muy bueno para esa aldea Ya que es denigrante Y está muy horrible Pero aquí sale una sorpresa del castillo Que salen valquirias ¿Y cómo crees que las haya matado pegelagarto? Yo creo que Como la clásica forma De rodear las valquirias Con pura arquera O también con magos Para que les haga más daño Y se mueran más rápido Pues les hacen el horror Porque esa es la peor técnica Para matar valquirias No importa La mejor técnica para matar valquirias Es echar gigante Y atrás arqueras Para que la valquiria Se distraiga con el gigante Y maten las arqueras Pero Calistra no le salía muy bien Y pues al final Terminó casi perdiendo Todos gigantes Vamos a ver la repetición Como pueden realizar la valquiria Con unos duendecillos Que los duendes hacen mucho daño Y madre mía Esos duendes como molestan Vean aquí Aquí es la técnica A Calistra le iba saliendo muy bien Muy bien Solo que esos duendes extorbaban Vean ahí esa valquiria Se fusila muchas veces Pero miren Ahí le falla Ahí le falla Empieza a matar todo Pero miren ahí Milagrosamente Mata más Mata más Hasta que se muere Y pues se queda casi sin gigantes Pero pues Inicia de este lado Con gigantes Y pues lanza unos rompemuros Con rabia Pero Con rabia Y empieza a tirar las torres de mago Y pues todo Y esto es un 100% Porque luego lo se vea claro Porque soy un ayuntamiento Nivel 6 denigrante Contra un ayuntamiento 6 Potente Pero como pueden ver ahí Magos nivel Magos nivel 6 Que yo le doné ¿Y yo no? Madre mía ¿Qué opinas del ataque? Very good person Very good person Y pues aquí 100% Ya nos largamos Antes de que salga la vista Para no alargar tanto el video Como pudieron haber estado viendo En el anterior video O hace como 50 mil videos No me uso la intro Porque no me gusta Adiós Toto Vamos con Toto ¿El Toto es de los mejores jugadores? Sí, Toto es el mejor jugador de todos Porque se cree líder del clan Y además Tiene una aldea TH11 Pero no la quiero mostrar No la quiero mostrar ¿Tú qué opinas del ataque de Toto? O sea ¿Qué conformaría ese ejército? ¿Cómo lo clasificaría? ¿Es muy potente o no potente? Pues en esos ayuntamientos Muy potente La verdad Muy potente Muy potente Y pues aquí también salió una sorpresa Que es una valquiria Y la mata de la misma forma Que la mata Calistra, Gammer Pero pues vamos a ver La repetición Como pueden ver Saca el castillo Como una proaza Que ya se ve Que se viene también 11 Miren, miren, miren Ahí miren Ahí llega la valquiria Miren Ese rayizos Fue un war potente Buen potente Y aquí le bajó Unas cuantas viditas A las alquirias Y miren A esta técnica Si le salió bien Esa es la técnica Para matar alquirias Miren, miren Que el gigante No le baja vida Hasta que llega al muro Y a miren Esa era la técnica Específica Que crea ser la calistra Pero salieron Los duendes estorbosos Y pues madre miren Ese romulo Casi llega hasta acá Y pues ahí 100% Porque era una aldea Muy, muy, muy bajita No tenía mortero Pero pues ya saben Nuestra compañera Toto que llegó Como líder casi en este clan Porque llegó Exigiendo a la pejelagarto Que atacara en guerra Así digo Llegó ¡Eh pejelagarto Ataca en guerra! Así casi, casi Yo no tenía tropas Y ahí a fuerzas Quería que atacara Y pues el siguiente ataque Que vamos a ver Va a ser del señor Golén Que soco un 95% Que fue muy potente ese ataque Vamos a ver la opinión De pejelagarto Antes de empezar el de este A ver pejelagarto ¿Qué opinas del ejército? Pues yo antes Yo antes pensaba Que esa aldea era muy fácil Pues ya que tenía Las defensas afuera Pero pienso que Es demasiado complicado Ya que pues Pues como Viendo su ejército Sería muy Muy difícil Que cada tropa Llegara a cada espacio Así que pues Puede ser que Es por eso Que no hizo las tres Las tres estrellas ¿Qué opinas de tu Se fue la idea? Que fue horrible Ya que Antes Antes de atacar Esta aldea Yo lo planeé Para otro Otro diseño Y lo cambié En último momento Así que la cagué Siempre hacen eso Y por eso ya Mejor ya no hice nada Bueno vamos a ver El ataque que se conforma Por Golem Valkirias Y Magisus Que es el ataque Gowiva Que próximamente Estarán viendo en el canal No me copien Por favor mis ataques Y pues Vamos a ver la repetición Y pues inicia Con los Golem Yisus Creo ¿Qué inicias? No me acuerdo Creo que si vi tu repetición Directo pero ya no me acuerdo Y aquí se tardas un montón Mil años en atacar Ya empiezas con los puntos ciegos Como siempre Puntos cieguitos De chozas Vamos a ver De acá al lado inicia ¿No? Está el primer Golem Madre mía Ten cuidado Sportacus Ten cuidado Sportacus Que el Golem es potente Miren ahí inicia Es un Foner Con Magisus Y yo le dije ¿Por qué no lanza Los Magos más rápido? Porque ese sería Más potente Pero no Se tardó mil años En lanzarlos Ahí van los rompemuros Que van a abrir zona No, no abren Pero pues Están los Magisus Yo no me acuerdo ¿Qué le doné ¿Qué te doné en castillo? No me acuerdo ¿Qué te doné? Yo pedí Valkirias Pero no sé qué Voy a hacer La grande de la pantalla Para que no sabía Porque de hecho Esta es una Valkiria Para que se distrajeran Madre mía Te doné en P.E.K.K.A. Potente, potente, potente Mira ahí las Valkirias Entran al centro Por eso lograste Ser al ayuntamiento ¿No ves? Y acá al lado Están la otra Valkiria Y los Magisus estos Y pues las Valkirias Como son tontas Se salen Mira la Valkiria Está potente Estaba resistiendo todo Madre mía Esa Valkiria Y echó la curación Para soportar Todo este ataque Acá está el Rey Bárbaro Acá con los Barbaritos Y pues iba solo Y pues si hubiera destruido Un poquito más De estas defensas Hubiera hecho un 100% Pero el P.E.K.K.A. No tenía tanta vida El P.E.K.K.A. Yo no te lo doné No, porque el mío Está nivel 3 Ah, pues entonces Será mío No sé Ah, sí Es el castillo Yo pedí Es el castillo Sí Sabe, yo quería llevarme Un P.E.K.K.A. Sabe, yo no te lo doné Pero pues 95% Buen ataque Buen ataque de Guguiba O Guguibawi O como lo quieran decir Y pues vamos a ver El ataque de ¿De quién vemos? ¿A quién les gustaría ver? ¿Quieren ver otra vez A Zipotón? A Lightwing ¿Quieren ver a Kika? A Kika A Martín Eduardo O a otra vez A Peje Lagarto No, vamos a ver a Kika Kika es una de las mejores jugadoras Pero a veces la caga todita Como siempre Si está viendo este video Por favor, da like Y pues como pueden ver Llega un ejército De dragones Con arqueras Y magos Y tres hechizos de rayo Venenos De Rey Bárbaro Y casi en el clan Creo que te lleva un dragón ¿Y qué opinas de su ejército? Muy potente Bastante potente Pero tiene el rayo al 4 Entonces No, no creo que sirva de mucho Aunque sí sirve claramente Y ya, pues es una Te ha hecho hecho feo A ver, pero Kika ¿Qué opinas de su aldea? ¿De su ejército? ¿De su ataque? ¡Ya se está muriendo! ¿Qué opinas? Un gusto que todos Un gusto que todos Bueno, vamos a continuar con el ataque Y como pueden ver Kika es una de esas De las potentes con magos Con dragones Y como pueden ver Tira el cohete de defensa E inicia del otro lado Acá con dragones Madre mía Que primero empieza Con los puntos ciegos Esta repetición Se la viene en directo Casi casi sentía Que yo hacía el ataque Pero más o menos Pero vean Aquí lanza sus dragones Y todo eso Ahí no sé Quien lo haya hecho Ahí miren Aquí tira el ayuntamiento Como una potente ¡Una potente! Y no, no sé Y pues Aquí tiran el ayuntamiento Y hacen todo esto Y pues al final Quedan 83% Porque es una maleta Se haciendo con dragones Y pues Adiós Ojalá 83% Vamos a ver a Martín Eduardo Que 94% Muy potente de seguro Que seguro le tocó Le faltó trova Las chozas Esta aldea estaba Medio popó Pero No importa Llevaba un ejército También un guguiba No guguiba Es potente En estos ejércitos Vamos a ver aquí La repetición ya rápida Porque se está alargando Mucho este video 11 minutos Madre mía Mi internet no es tan potente Madre mía Y pues aquí como pueden ver No sé Porque se lanzó Los magos Antes del tiempo Pero pues ahí Abre zona Y todo eso Abre con las valquirias Esta aldea No era muy exactamente Para valquirias Porque tiene muchos compartimentos A las valquirias Les gustan más Los compartimentos Más abiertos No cerrados Así como estos Por eso no pasaba Ni nada Y pues aquí esta valquiria Murió Y se queda al final Bueno No se había visto Bueno Estas valquirias Son muy potentes Si me hubiera pedido Valkirias Le donaba a valquirias Nivel 2 Y pues sería muy potente El ataque Y te vamos a preguntar A nuestros compañeros Cómo les pareció El ataque De este de Martín Eduardo ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Un 94% Excelente Pero a mí me hubiera gustado más Que hubiera hecho un Go-Wipe Con P.E.K.A. Golem Y sería más potente Ya que como ya había mencionado La banda Hay muchos compartimentos Y sería más pro ¿Y tú qué opinas? Fue muy bien Estuvo muy cerca Para hacer el 100% Pero no lo logró Obviamente Pero bueno Estuvo muy cerca Para hacer el 100% Bueno Vamos a volver Esto nos estamos viendo De pejaragarta Porque antes se ponía Su tablet aquí para grabar Se ponía casi en la boca Así como Estaba irritando Ya lo saturniste Pues Vamos a ver El último ataque Que es de Lightwing Que es el único Que no hemos visto Creo No me importa Su segundo ataque Y vamos a ver Lightwing Uno por persona Ya enseñamos Así potón Lightwing Señor Golem ¿De cuál me trajiste Esa de chocolate? De galleta Ah ahorita la agarro Deja Termino de grabar También no A mí me trajiste Galleta No por eso te dio Eso A ver Cúrrele Cúrrele Hay que Hay que presumir Que es más acabada Lárguense ¿No? Adiós Y bueno Estamos de vuelta Y como pueden ver Estamos aquí En el ataque Del Lightwing Que es el último Que es el último Que queda Y pues Aquí les van a presumir Nuestros compañeros Que están tragando paletas Y yo no A ver Presúmales Parece que está Haciendo otra cosa Pero madre mía Vamos a continuar Espérate Esa parte Se va a hacer en el video Para que vean Cómo inauguran Mi paleta Y pues vamos a continuar Con el ataque Aquí lleva un ejército Hipewi Hipewi o Hiwipe Pues lleva gigantes En vez de En vez de golem Y pues aquí ¿Qué les parece el ataque? Vamos a ver la repetición Del ataque así completamente Como pueden sacar el castillo Se lo lleva a la esquina Como un buen jugador De esos De los que saben jugar Y pues lo van a matar Con veneno Opinen Opinen Mientras yo trago Mientras yo abro La de esta Ve comentando Bueno Antes de nada Suscríbanse a mi canal Los dejen Los dejen Bueno me parece un 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 ejercito muy raro Nunca lo había visto Y eso de usar gigantes Con Tú Bueno vamos a continuar Comiendo el ataque Embárramele ahí El colchón Para que vean Estamos viendo esto en directo Digo tú también Y los tres Embárrense en la cama Para que vean Esperemos ver Van a salir en mi video Están hablando Perdóname el like Si no estoy comentando Tu ataque Pero es que interrumpen Por lo menos lo estamos dando Por lo menos lo estamos dando Si quieres agarrar el like En el contenedor Oh que buen A ver comenta Pues muy bien Mira esos Esos dos pecas Siguen en vivos Ahorita ya pues Todos se murieron Pero pues Fue un buen ataque Se esforzó Y fue un buen ataque Pero es que ya se va a acabar Porque yo lo vi en directo Mira Nada más hizo 81 Buen ataque Buen ataque Y pues este sería el último ataque Del video Y pues Ya saben El resultado 25-28 Perdimos A mi canal No seas spamero Y pues espero que os haya gustado el video No olviden suscribirse Dar like Aquí está la primera guerra De Furios Wizard Y pues nos vemos Al siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!